Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista, hablamos con Manuel Alberto, junto a un gran artista de Mexicali Baja California, él es nada más y nada menos que TV Púrpura. ¿Qué onda, bro? ¿Cómo andamos? Todo bien, todo bien. Ha sido un día ajetreado, pero aquí andamos dándole. Hoy estás presentando, ¿no? Este video de la canción Tiempo, ¿no? Dime cómo le va el video, cómo fue la historia, la creación de este video. La verdad es un video que fue más complicado de realizar de lo que esperaba. Yo cuando lo ideé fue como que... Pues se me hizo fácil, la verdad. Fue como que, ah, estuvo así, así, así. Pero a pesar de eso, salió muy bien. O sea, salió como yo lo tenía en la cabeza, que es algo muy difícil de hacer. A veces que es como, así como te lo estás imaginando, que logre esplasmarse ya en el video. Pues el hecho de que pudiera salir así, la verdad me tiene muy feliz. Trabajó también mucha gente muy chila en todo. Pues, o sea, tanto el Gary, Paulina, Joe, todas esas personas que... La verdad, podría mencionar a todos, pero son muchísimos. Y la verdad, el aporte de todas esas personas hizo que el video se viera tan bonito como se ve. Es un video que... También como que es un tono un poco diferente a lo que estaba manejando antes. Antes como que los videos estaban como en todo un tono un poco más serio, digamoslo así. Y como que quise empezar a como que ya mover un poco el tono... Así como también el sonido de Té Púrpura está cambiando, también quería como que el tono de los videos empezara a cambiar. Cuando escribí tiempo, fue un periodo complicado porque acabo de terminar una relación. Como que no quise caer en los mismos patrones que había tenido al terminar otras relaciones. Y al mismo tiempo me empecé a dar cuenta que había un chorro de... Como que en los medios, o sea, como tu celular te escucha y sabe... Tu celular ya sabe que cuando terminas la relación, tu celular sabe que terminas una relación. Entonces, Google empezó a mandarme anuncios y empecé a encontrarme con que había toda una industria de personas que trataban de lucrarse con el hecho de que alguien se sintiera mal por una vez que terminó. O sea, de que cosas, videos para como volver con tu ex, de videos para como... O sea, todo ese tipo de cosas. Y la verdad, me asqueó, o sea, nomás de verlo dije como... ¿Qué pedo con esto? Ajá, o sea, como que las relaciones humanas son cosas tan complicadas y para que alguien... Porque alguien quisiera hacerse el coach de cómo volver con tu ex, de esas cosas. Pero, bueno, el marketing es algo complicado. Pero a lo que voy es que cuando... Después de eso fue como que... ¿Quieres escribir algo que me hiciera sentir mejor? Y en ese momento me di cuenta que... Yo había pasado por unos problemas de salud un año antes de eso. Y en ese momento me di cuenta, oye, estos problemas de salud ya no te causan los problemas que antes. O sea, sí mejoraste. Y el hecho de darme cuenta de que mejoré, que el tiempo pasó y las cosas mejoraron. Fue como, ok, de esto voy a ir la canción. Que a veces solo es seguir trabajando y tener paciencia y las cosas van a mejorar. Y por eso escribí tiempo. El nombre de Púrpura, ¿cómo nace? O sea, ¿cómo pensaste? ¿Me voy a llamar así artísticamente? Está bien raro porque sí estaba teniendo mucho para encontrar un nombre. O sea, cuando ya había grabado dos, tres canciones y todavía no tenía nombre. O sea, no se me ocurría algo que englobara lo que quería decir. Y cuando ya me puse a hacer un día, pues hice Tormenta Ideas con varios amigos, con mi hermano. Acá la opinión de la mamá. Oye, jefa, qué rollo. Sí, no, pues de hecho sí, mucha gente sí como que, como que, más como que ideas, como que nomás como tirerías. Como, ah, tengo esta palabra, tengo este rollo. Cuando ya llegué a Te Púrpura fue por que quería algo que sonara extraño. O sea, que no sonara como algo que tú escucharías que fuera un artista. Ok. Por ejemplo, hay una banda que se llama Árbol, que me gusta mucho ese nombre. O sea, es como, o sea, no sé, me gusta mucho que se llame Árbol. O sea, que es algo que no esperas que se llame una banda. Eh, y quería algo que, como que fueran dos ideas que parecieran contrarias. Y al mismo tiempo juntarlas. Porque eso era mucho la idea del proyecto desde el principio. Como agarrar referencias que yo tengo musicales que tal vez no parecerían que deberían ir juntas. Tal vez no esperas que una canción de trap tenga gritos y de repente empiece una guitarra eléctrica bien pesada. O sea, es como cosas que parece que no irían juntas. Pero, eh, que ya que las juntas suenan bien chido, pues. Entonces, yo pensé en eso con té púrpura. Para mí el té es como la calma, el análisis. Como el momento donde te paras a pensar, a como a, pues, a un momento de calma, pues. Y el púrpura es la pasión. ¿Sabes cómo? El púrpura es un color pasional. Es un color fuerte que, ¿sabes cómo? Entonces, como que esas dos cosas de, incluso es medio violento. Entonces, esas dos cosas como que quería juntarlas. Y por eso fue té púrpura. Hay todo el significado, ¿no? Toda la locura del nombre. Esa locura que se puede entender un poco. Ese universo lo entendí en el álbum Alma 01, ¿no? Estaba escuchando una rola bailando a oscuras. Luego escuché Pride, que es como algo súper, ¿me entiendes? Súper extremo. Que dije, caray, estoy escuchando té púrpura. ¿Qué es esto, no? Y, guau, o sea, todo ese universo que es como lo que comento. Me gusta, ¿no? También nos estamos hablando de que sacaron la canción Poder junto con Franz. Un saludo que se viene también su entrevista próximamente. Estamos con todo. Háblame de Poder. ¿Cómo crearon esta canción junto con Franz? Poder estuvo bien interesante porque yo y Fran, cuando nos conocimos, ya teníamos como la idea de empezar a hacer una rola. Como que ya yo la había... De hecho, nos conocimos antes de que yo empezara a sacar canciones. Ella tenía años sacando canciones. Y le enseñé algo como de lo que estaba apenas... Ni siquiera estaba grabada la canción así, apenas compuesta. Y le gustó mucho y me dijo, oh, deberíamos hacer algo. Pero por, entre otras cosas, yo también apenas estaba empezando ya a profesionalizarme en esto. Y entonces como que todavía no sentía que estábamos como que al mismo nivel. Yo sentía que ella ya tenía más años trabajando sus canciones y todo ese rollo. Entonces... Pero ya eventualmente yo le empecé a mandar como ideas. Ella me mandó ideas. Entonces salió Poder. Y a mí me gustó mucho la idea de Poder desde que la escuché. O sea, ella me mandó así ukulele y voz. Me mandó un voicemail así por WhatsApp. Y me gustó un chorro y dije, no, de esto tengo que hacer. Todavía ni sabía yo cómo iba a entrar en la canción. Pero ya dije, de aquí vamos a hacer algo. Y empecé a como... Con ese mismo voice empecé como a cuantizar. Como que empecé a como a trabajarla para que se pudiera meter ya un beat y todo ese rollo. Y ya después llegó Tomorrow, Tommy. Que es el productor principal de la canción. Y ya él, pues él empezó a meter ya de que todo su magia, todo ese rollo. Y ya a partir de ahí ya empecé ya a escribirle. Y fue una cosa bien chida porque... Fran tiene un estilo muy particular. Y yo también tengo un estilo muy particular. Y siento que en la canción al final se terminaron como... Ya uniendo. Como uniendo cosas como que siento que hay cositas que tal vez inconscientemente ella tomó de mí. Y cosas que inconscientemente yo tomé de ella. Se aprenden de los dos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Sí, ajá. Realmente siento que hubo como ahí una sinergia bien bonita. Y ajá, en sí esa fue la manera en que surgió la canción. Estaba viendo que les hicieron una entrevista para YouTube. Refiriéndose a la canción Poder. Estaban los dos hablando, explicando cómo fue su conexión. Desde pequeños, cómo les llegó la música, ¿no? Estaba viendo que tú desde niño hacías como canciones, ¿no? Pero, o sea, sin un instrumento. Era como de la mente, ¿no? Ahí mismo hacías tu melodía. ¿Cómo fue de pequeño todo ese viaje de la música? Pues, estuvo bien raro porque como que yo empecé a escribir desde muy chico. Fui muy fan de escuchar música. O sea, realmente. Apreciarla, todo eso. Más que incluso, más. Vivía más tiempo escuchando música en el día que no escuchando música. O sea, todo el tiempo tenía unos puestos. Yo creo que nomás en la escuela era cuando no estaba escuchando música porque no podía. Imagínate. No, y a veces había clases que yo me acuerdo que había clases donde me regañaban porque me ponían los audífonos. Daniel, Daniel, oye. Sí, o sea, y sobre todo en la clase de inglés me acuerdo. Pero, pero. En inglés, en español, tú aquí, ¿no? Cambiando el sistema, ¿no? A la chica. Ah, sí. Y el. Muy tonto porque estaba escuchando canciones en inglés. Pero, pero. Pero, sí. Como que esa pasión por la música me hizo que eventualmente a querer, pues, escribir ideas. O sea, como pequeñas inquietudes que yo tenía de chico. Pensamientos. Desde chico sí estuve como que. Pues de chiquito me decían que era muy, muy maduro para mi edad. Pues, por ciertas vivencias que tuve, tuve que madurar desde muy chico. Pues, entonces, de repente yo tenía ideas de pensamientos de cosas y las ponía a veces en canciones. O a veces no, no eran exactamente canciones. Simplemente era como que letra con rima. O sea, como que letra y rima. Y, y ya eventualmente ya empecé a tomar un instrumento. Empecé a tomar la guitarra. Ya lo acompañaste todo. Ajá, ya lo empecé a acompañar. Y ya como que. Clásico de que mi compa que tocaba el bajo. Mi compa que. Ya se hace un boy más, ¿no? Ya hacíamos una bandita acá y ya poco a poco hacíamos cosas. Realmente en ese tiempo hacer música no era tan sencillo como ahora. O sea, en ese tiempo si querías grabar una canción que sonara mínimamente decente. Tenías que invertir mucho dinero. Entonces, la verdad por eso nunca avanzó ninguno de esos proyectos. Porque estuve como que en varias bandas. Ok. Y realmente por eso fue que llegaron a avanzar mucho esos proyectos. Porque ya tener canciones fuera que la gente pudiera escuchar. Era algo muy difícil en ese momento. Tienes varias colaboraciones, ¿no? Lo hemos mencionado con Franz. También con Yago. Yago iba a decir yo. Yago. Y claro, con Trash Boys. Dime tú, para ti, ¿cómo es el relacionarte con estos artistas? Y decir, oye, quiero colaborar contigo. Ustedes conmigo. O sea, ¿cómo es esa conexión? Pues la verdad es que mucho ha sido porque primeramente nos hemos hecho compas. Pues, o sea, ha sido más como que, ah. En el caso de Trash Boys. Cuando empezó el proyecto de Trash Boys. Yo ya estaba involucrado con ellos desde el principio. Y como que empezamos a hacer cosas juntos. No sé, como que lo que tenemos con ellos es de que prácticamente nos juntamos los domingos a hacer sesiones de crear. Ya sea crear ideas para videos, crear canciones, crear, ¿sabes cómo? O sea, nomás juntarnos, pues. A ver. Y está bien chilo porque, pues ya nos conocíamos, la mayoría ya éramos compas. Pero el hecho de juntarnos todos los domingos nos hizo casi hermanos. Pues ha estado bien bonito. Y fue algo normal, ¿no? Al domingo, ¿qué hay? Ah, pues con Trash Boys ahí. Sí, sí, sí. El domingo Trash Boys ya era de huevo. No se juntan, peda, todo el rollo acá. Ajá, sí. A divertirse. Porque todos como que, también no hay como que presión en ningún aspecto de que, ah, si alguien quiere pistear, va a pistear. Si alguien quiere hacer algo, va a hacer algo. Pero es como todos bien a gusto como que coexistiendo juntos. Entonces es como algo bien bonito así como que mucho respeto entre todos. Y en el caso de Yago y Fran, pues parecidos a Fran, digo, la conocía desde antes por Joe, uno de los productores de mis videos. Con Joe, uno de los productores de mis videos que me ayudó a conseguir locaciones, para administrar las cosas y todo el rollo. En ese tiempo él la manejaba y entonces, pues nos hicimos compas, pues, o sea, como que entre el cotorreo de cualquier cosa. Entonces, le ayudaba también, yo los primeros videos de Fran, le dije, operé cámara en esos videos y no lo fotografié, creo. Ajá, sí, en el de Serendipia. Ok. Entonces ya la conocía también por esas cosas, pues. Y entonces como que, primeramente, creo que es muy importante para una colaboración eso, como que, primeramente, conocerse. Entablar la amistad, no sé. Sí, tal vez incluso, tal vez no tienes que generar una amistad súper profunda. Pero sí conocer a la otra persona mínimo, cuál es su bagaje, de dónde viene, qué cosas le gustan, para que realmente, a mí me pasa a veces de que estamos componiendo con Trash Wars y escribo una línea pensando en una vivencia que yo sé que uno de ellos vivió. O sea, o sea, porque, porque ya, porque en ese momento la energía de todos está, está tan unida, estamos todos en un cuarto así creando como que hay tanta energía pasando. O sea, puede haber un güey que esté triste, otro que esté feliz, otro que esté como medio raro, ¿no? No sé qué hago aquí, pero vine, ¿no? Sí, 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 ajá, sí, sí, y entonces como que el hecho de, como que tú así, todas esas energías se juntan, hace que incluso llega a repercutir en las letras o en el delivery. Que lo plasman en la hoja o en la hoja de working, ¿sabes? Las letras, el flow. Exactamente. Y con Yago también pasó lo mismo, o sea, nos conocimos, con Yago lo conocí por Discord, de hecho con Trash Wars parece un paso parecido. Nos conocimos por Discord y empezamos a cotorrear, nos gustó el proyecto de los dos y ya teníamos rato conociéndonos. Yo le había grabado ya un video, el video de Kappa y ya fue como que, ah, pues vamos a hacer una canción juntos y fue cuando hicimos Legado, hicimos Legado y hemos hecho otras canciones juntos, pero Legado es la única que ha salido. Pero sí, ajá, igual, o sea, nos hicimos compas y fue como creándoselas, como que yo siento que es mejor, es más auténtico así realmente, como una colaboración más realista. Ahorita está de moda, ¿no? El multiverso, ¿qué pasaría si en otro universo, claro, Daniel no fuera artista musical? Seré doctor. ¡Guau! Seré doctor, definitivamente. ¿Qué cambia, fíjense? ¿Lo que provoca la entrevista con Blackman Alberto? Sí, yo creo que es la única profesión donde realmente puedes ayudar a las personas, o sea, creo que eso es como, o sea, proteger la salud de la gente, creo que es como que la cosa donde puedes realmente ayudar, prevenir a que sucedan peores cosas y todo el rollo, hay otras profesiones donde lo intentan, pero creo que la medicina es la más cercana. Y luego la medicina musical, guau, o sea, oye, las canciones como ya, ya germinó, bailando oscuras, ahí vas con tu flow, tu esencia, curando a la gente de su malestar mental, puede ser, pasan un mal momento y tú pones tu música, tu esencia y se conectan contigo, ¿no? La fanaticada, ¿cómo te recibe actualmente? Está bien loco porque sí he recibido ese tipo de comentarios como de que, como, el otro día alguien me comentó como, esta canción es como ir a terapia o cosas así, ¿sabes? Y la verdad, yo cuando hago estas canciones, no lo tengo tan pensado así, lo pienso, más bien lo estoy pensando en mí mismo, ¿sabes? O sea, como yo, si estoy pasando un mal momento, que en ese mal momento esa canción me pueda ayudar, porque van a ser canciones que voy a escuchar toda mi vida, van a ser canciones que voy a cantar en el escenario toda mi vida, Y quiero que, si tal vez un día estoy en un concierto y ese día tuve un muy mal día, pueda subirme y cantar, ya germinó, o cantar tiempo y sentir como, ah, esto va a pasar, esto es algo de hoy y mañana será un día mejor ¿Cuál es tu canción favorita de tu álbum, Alma Ser Uno? Mi canción favorita de Alma ¿A qué más te haya pegado a ti? No sé, creo que tengo, creo que tengo dos, sí, Bailando Oscuras es de mis favoritas, porque siento que Bailando Oscuras como que muestra la mayoría de todo lo que es el álbum, como que Sí, toda la esencia Ajá, la esencia, pues ajá, pero Epílogo siento que tiene algo como que, no sé, me gusta escucharla en el carro, la verdad, está divertido escucharla en el carro, pero el bajo Oye, algún proyecto futuro que te gustaría anunciar aquí en el canal Ahorita voy a sacar una canción pronto, todavía no sé exactamente cuándo, pero sé que más o menos como unas dos semanas, y va a ser un cover, es algo raro porque nunca he sacado un cover Ok, es el primero Ajá, es el primer cover que he sacado, es algo que tenía ganas de intentar, es algo diferente Pero algo diferente, ¿por qué no? Ajá, sí, sí, y tenía ganas de intentarlo y vamos a sacar un cover, ya está hecho, ya nomás es, pues, planear bien la salida y todo ese rollo Pero eso es lo siguiente que va a pasar Y ahorita lo primero es, pues, seguir promocionando tiempo, seguir que el tiempo se sigue escuchando La verdad, siento que es una canción que me gustaría que llegara a mucha gente porque es una canción que Como tú dices, pues, hay gente que me ha dicho que esa canción le está ayudando Pues es como, o sea, tiene dos días que ha salido y ya hay gente que, bueno, no es cierto, salió el viernes Ajá La canción salió el viernes, entonces tiene como cuatro días que ha salido y varia gente ya me ha dicho como que de alguna manera la ha hecho sentir mejor O que él, o que él la ha hecho enfrentarse con algo que no estaban, por ejemplo, una amiga me dijo como No sabía que extrañaba a mi ex hasta que escuché Y tú, ¿qué pasó aquí? Sí, sí, y es que pasa, o sea, hay veces de que las personas bloqueamos nuestros sentimientos, o sea, por métodos de autodefensa Sí, y va de la nada alguien, te púrpura y te pone ahí en el momento, ¿no? Sí, a veces una canción que tú dices, ah, me gusta la tonada, pero tal vez hay algo más, un subtexto ahí que te está conectando Es como el meme, ¿no? La melodía de la canción, la letra de la canción Si no, acá como que te cambia el mood bien cabrón, ¿no? Sí, sí, pasa, sí, sí, exactamente Son muchas cosas, oye, ¿te gustaría dejar aquí tus redes sociales para que la gente se conecte más contigo? Sí, estoy como T Púrpura en Instagram, todo pegado Y en YouTube también como T Púrpura, todo pegado con acento en la E y acento en la U Ajá, sí, 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 hay dos acentos, sí Aquí lo digo gente para que estén al tanto de T Púrpura Oye, siempre aquí recalco en el canal, que le den un consejo A esa gente que si quiere dedicar a la música, que se aviente, que no le dé miedo, que transmita lo que tenga en el corazón ¿Qué les puede decir a toda esa gente? Yo no sé si este camino de ser artistas para todos La verdad yo creo que si vas a tomar el camino de ser artista es porque esperas sacrificar mucho Esperas trabajar mucho y a veces el reconocimiento que esperas va a tardar mucho en llegar Entonces vas a tener que seguir trabajando mucho tiempo sin tal vez recibir el feedback que tú esperas Entonces yo lo que diría es como si realmente te vas a meter a este camino de la música O de cualquier camino artístico es porque sabes que vas a tener un compromiso a largo plazo con algo Una vida un poco complicada la verdad Pero lo que puedo decir es que es bien bonito O sea, los días, el día que hago una canción son los días más felices que tengo Muchas gracias Daniel por tu tiempo en esta entrevista, habló con Manuel Alberto Chicos, les dejo aquí las redes sociales de T Púrpura y claro Las redes sociales para que nos vayan a seguir en todas partes Y estén en contacto con el universo, el mundo de T Púrpura Y nos vemos chicos Adiós